Somos libres, una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos vemos Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hemos reservado esta entrada número 100 para una Biblia muy especial Ya sabéis que nuestro blog nació con el propósito de dar a conocer una serie de ediciones bíblicas que las diferentes editoriales nos proponen Así que esta entrada número 100 la dedicamos a una Biblia que viene de mano de una editorial, digamos, modesta La editorial Patmos, una editorial que en su momento ya había publicado la Biblia con Enciclopedia Ilustrada Y que en esta ocasión nos trae un acierto editorial que seguro va a ser del agrado de todos vosotros Y digo que es un acierto editorial porque se trata de la Biblia de estudio palabra clave Una Biblia que ya desde el año 1984 los lectores de habla inglesa podían disfrutar Y que por fin este año, de mano de la editorial Patmos, los hablantes de lengua hispana podemos disfrutar Corría el año 1984 cuando el doctor Spiros Zodiates con la editorial AMG publicaba la Biblia de hebreo y griego de palabra clave Pero solamente para el público de habla inglesa Por fin, el año pasado, AMG Publishers, la editorial que originalmente la había publicado en inglés Se atrevió a publicarla en español y nos trajo este volumen que tengo aquí entre mis manos Pero apenas ha pasado un año y ahora la editorial Patmos nos trae la Biblia de estudio palabra clave Se trata de la misma edición pero con el sello editorial Patmos y con una encuadernación diferente La edición de Patmos y la edición de AMG son similares en su interior Lo único que cambia es un poco el tamaño tal y como podéis apreciar aquí La de AMG tiene el margen un poquitín más ancho lo cual nos permite también hacer anotaciones de manera apropiada Una Biblia que sin duda va a ser la delicia de todos aquellos que nos gusta estudiar la escritura Todo el trabajo del doctor Spiros Zodiates es una labor magnífica, increíble Que ha hecho para que los estudiosos de la escritura podamos tener en un solo volumen Todo este contenido precioso de significado de las palabras ¿Y por qué digo que es un acierto editorial? Muy sencillo Es una Biblia que no solamente tiene el texto bíblico Sino que además contiene el diccionario de hebreo de Estrón El diccionario del nuevo testamento griego de Estrón Y toda la numeración que usamos en la concordancia Estrón Si te das cuenta, esta mitad de aquí es Biblia Y toda esta mitad de aquí básicamente es diccionario de hebreo, diccionario de griego y concordancia Contiene además una gran cantidad de notas esegéticas a pie de página Lo cual nos facilita también la interpretación de cada uno de los pasajes seleccionados Las anotaciones que encontraremos en esta Biblia son muy curiosas Encontraremos al lado de algunas palabras unos numeritos a modo de superíndice Que nos hacen referencia al diccionario bien sea de hebreo o bien sea del griego Para poder consultar el significado exacto de cada una de las palabras En esta edición se ha usado la Reina Valera 1960 Además, cuando encontremos diferentes palabras subrayadas Quiere decir que esas palabras forman una sola palabra en el idioma hebreo o en el idioma griego Encontraremos también una serie de abreviaturas al lado de estas palabras Para saber el significado de esas abreviaturas Nos proveen de esta lista de abreviaturas con su significado Que básicamente hacen referencia a los tiempos verbales de cada una de las palabras Cuando al principio de algunos versículos encontremos el símbolo de una llave Quiere decir que hay una nota exegética al final de la página La cual nos puede ampliar bastante más el significado de la palabra Del párrafo en concreto Dándonos pistas a nivel literario, a nivel sociológico, a nivel religioso, a nivel político Pistas que nos ayudan a entender el significado y la evolución De cada uno de los términos que aparecen en el pasaje bíblico Es sin duda una herramienta súper útil Para aquellos que les gusta estudiar la escritura a fondo en los idiomas originales Es muy curioso además que las referencias al Antiguo Testamento Que aparecen en el Nuevo Testamento Vienen con una sangría un poquito mayor que el resto del texto Lo cual nos ayuda a identificar qué pasajes hacen referencia al Antiguo Testamento El tener el diccionario tanto del hebreo como del griego Nos va a ayudar sin duda a que hagamos un estudio profundo de ciertos términos De ciertas doctrinas que aparecen también en la escritura Y veamos cómo ha evolucionado el término Cómo se ha usado el término por parte de los diferentes autores bíblicos Y que nos dará por lo tanto una panorámica general Del uso específico de este término en cuestión a lo largo de toda la escritura Lo que echamos de menos en esta edición son las referencias cruzadas Aquellas que nos pueden ayudar a completar el significado de algunas palabras en otros pasajes bíblicos Pero como tenemos al final el diccionario donde vienen las ocurrencias de cada palabra Pues podemos consultar allí con más tranquilidad cada una de estas referencias cruzadas Un texto presentado a doble columna con las notas a pie de página en una letra inferior Para poder diferenciarla del texto bíblico En cuanto al tipo de letra que se ha usado en esta edición Es un tipo de letra muy fácil de leer No cansa demasiado en una lectura continuada Además cada libro de la escritura viene con una breve introducción Para conocer el contexto literario, sociológico y religioso de cada uno de los libros ¿Qué te voy a decir? A mí es una Biblia que me ha encantado Quiero recomendártela porque te va a ayudar en el estudio profundo de las Sagradas Escrituras Pero sea que te guste estudiar de manera profunda la Escritura O simplemente la uses a modo devocional Esta Biblia de estudio Palabras Clave de la Editorial Patmos Y también anteriormente de la Editorial AMG Va a ser una Biblia que vas a usar día a día Es una Biblia que vas a usar en tu estudio devocional Créeme, es una Biblia única, es una herramienta utilísima para el estudio de las Escrituras Por lo cual te recomiendo que la busques en tu distribuidora nacional Y si no puedes escribir a Editorial Patmos Y ellos te la pueden enviar directamente a casa Te la recomiendo también si te gusta el margen un poco más ancho Por parte de la Editorial AMG Publishers Aquí tienes también su dirección para poder consultar una u otra Así que comprando esta Biblia tienes una Biblia Tienes un diccionario de hebreo Tienes un diccionario de griego Y tienes además una concordancia exhaustiva de la Escritura Tres herramientas en una Quizá pienses que soy muy exagerado al decirte que es una Biblia que debes de tener en tu biblioteca Es una Biblia imprescindible para tu vida Pero no lo soy porque el estudio de la Escritura te hace avanzar en tu vida cristiana No solamente el estudio que recibes de parte de otras personas Sino el estudio bíblico personal Donde tú te dedicas de manera particular a estudiar tranquilamente un libro de la Escritura Vaya por lo tanto mi felicitación a todo el equipo editorial Patmos Por este acierto editorial Una Biblia única en su especie que sin lugar a dudas ha venido a cubrir un hueco editorial Ya lo sabes, no lo dudes En España tendremos que esperar todavía un poquito para tenerla Pero estate pendiente porque en mitiendeevangelica.com lo podrás conseguir pronto, muy pronto Así que aquellos que ya tenéis la posibilidad en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica De disfrutar de esta Biblia, consíguela antes de que se agoten Cuando lleguen a España te lo haremos saber Un feliz año, un abrazo de este que os habla Y nos vemos muy pronto ¡Gracias!